se ha descartado, así que por precaución tuvimos que sesionar de manera virtual y tampoco pudimos tener la conferencia de prensa, pero ya hoy día hemos tenido la sesión presencial del Consejo de Ministros y como es costumbre, hacemos también esta conferencia para comunicar algunos temas importantes que tratamos en el marco del consejo y dar cuenta también de algunas acciones importantes que como gobierno estamos impulsando. Quiero empezar manifestando que tenemos algunos temas fundamentales que nos gustaría comunicar, cómo los estamos abordando, por ejemplo, el tema de los conflictos sociales que están preocupando mucho en el país. Quiero decir que nosotros como gobierno estamos en la estrategia de abordaje de los conflictos donde priorizamos el diálogo con las comunidades y la atención de las demandas, muchas de ellas postergadas por muchos años. Queremos apostar por esta metodología de acercamiento a las problemáticas que plantea la población, pero también nosotros queremos tener una clara apuesta también por mantener el estado de derecho y conservar el orden público. Entonces, ustedes han sido testigos que desde que este gobierno ha iniciado hay una serie de conflictos que se han agudizado, han tenido una serie de manifestaciones bastante fuertes y este gobierno con la metodología del diálogo ha logrado desescalar varios de ellos. Entre los mismos puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Cotabambas, que está en el corredor minero y que fue desescalado y donde hay una mesa de trabajo funcionando bastante bien. También está el caso de Libitaca, que está en la misma situación, el caso de Aquia, el caso de Los Ronderos en la zona de Trujillo, el caso de Chalhuahuacho. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría de conflictos que se han agudizado los hemos podido gestionar mediante el diálogo. Hay algunos conflictos que sí han requerido de la presencia del orden público, como es el conflicto de la minera Cerro Lindo en el poblado de Chavín, que estaba bloqueada estos días y que el día de hoy se ha generado un proceso de desalojo con la policía, siempre respetando el uso racional de la fuerza y los derechos humanos. Entonces, sí quisiera pedirle a nuestro ministro del interior que pueda dar cuenta de este operativo que se llevó a cabo el día de hoy para que puedan tener la información precisa. Adelante, ministro, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias. Gracias. Precisar que es política institucional del Ministerio del Interior, respetar la integridad de las personas que están protestando. O sea, el objetivo es no utilizar armas letales ni ocasionar daño a las personas que se encuentran desarrollando una protesta. Pero bien, también tomamos en cuenta que el bloqueo de carreteras es una conducta de carácter penal que está sancionado por el código, por el código penal y que merece una respuesta de parte del Ministerio del Interior, cuya responsabilidad es mantener el orden interno del país. Pero para mantener el orden interno, nosotros, como ha señalado la señora premier, privilegiamos el diálogo, la negociación con los protestantes. En ese orden de ideas, hoy día, a las primeras horas de la mañana se ha desarrollado una operación policial con presencia de fiscales y donde se ha respetado la integridad de las personas. No hay costo social, no hay un daño. Y entiendo yo que hay dos personas, creo que han sido intervenidas por la policía y puestas a disposición de la autoridad. Esa es la política que nosotros pensamos seguir en el sector interior y es lo mismo que nos ha instruido a los jefes policiales en el caso de las marchas y movilizaciones. En los últimos meses, ustedes han podido advertir que en las movilizaciones no hay una represión violenta contra los manifestantes, sino que más bien protegemos y acompañamos las movilizaciones de las personas que están protestando en las calles. Eso brevemente es lo que quería explicarles a ustedes cuál va a ser la línea de actuación del Ministerio de Interior en estos casos. La policía tiene instrucciones claras de un comportamiento adecuado frente a la protesta ciudadana. Obviamente, si esta protesta rebasa y se incurre en actos de violencia, la policía tiene instrucciones de actuar, pero obviamente sin utilizar armas letales y mucho menos no hacer uso de un desmedido de la fuerza. Eso sería por ahora mis palabras. Muchas gracias, señor ministro. Finalmente, respecto a los conflictos, queremos dar cuenta del conflicto minero de la zona de Chumbivilcas con la empresa minera Las Bambas. Como les comentaba, en el corredor minero hay varios puntos donde habían conflictos, Cotabambas, Chalhuahuacho, que son los puntos que en realidad también estaban con muchos reclamos, ya han sido gestionados y se encuentran en mesa de trabajo, sin embargo, esta zona de Chumbivilcas sí está en un estado crítico como conflicto, digamos, porque la población está en una negociación con la empresa en la que no logran ponerse de acuerdo. Y bueno, nosotros como estado y desde la oficina de diálogo hemos estado intermediando y hablando con la empresa minera, hablando con las comunidades. Tenemos a nuestros equipos en esa zona desde hace varios días tratando de dialogar con la comunidad para llegar a un punto de acuerdo. Las posiciones todavía no llegan a conciliarse. El día de hoy también ha llegado un equipo del Ministerio del Interior para dialogar con la… con esta comunidad respecto a los temas de orden público. Entonces, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos por encontrar un mecanismo por el que se pueda desescalar este conflicto, por el que se pueda llegar a un acuerdo, porque nos parece fundamental que en este momento tanto las comunidades como las empresas encuentren este punto de conciliación para que esto no se agudice más, ¿no? Como estado nos estamos haciendo presentes en la zona, estamos trabajando fuertemente y esperamos que en los próximos días haya una salida para este conflicto. En relación a los temas económicos, tenemos al ministro de Economía que nos va a informar sobre todo en relación a las gestiones que estamos haciendo con el Congreso para lograr la aprobación de las facultades legislativas que hemos pedido en materia tributaria y él nos va a precisar cómo va el avance de estos acuerdos. Sí, buenas tardes. Déjenme en primer lugar muy brevemente informar tres datos importantes sobre el avance macroeconómico en el Perú. En primer lugar, se ratifica de que la economía peruana va a crecer 13 por ciento este año, es el crecimiento a nivel del PBI que va a ser el más grande de Latinoamérica, es una cifra bastante significativa y varios puntos superior, al menos tres puntos superior de lo que estuvo programado, proyectado hacia comienzos de año. En segundo lugar, en cuanto a las proyecciones de inversión pública, a noviembre tenemos ya una ejecución de la inversión pública que supera los 31 mil millones de soles, es en cuanto al periodo de enero-noviembre, como un dato certero, el nivel más grande de ejecución que ha habido en el periodo de enero-noviembre en todos los años de los cuales tenemos registro. Nuestras proyecciones nos ratificamos en que vamos a tener una inversión pública total este año del orden de los 36 mil millones de soles, que nuevamente va a ser el nivel de inversión pública más grande que nunca haya habido en el Perú. Entonces, estos son dos temas importantes que muestran el avance de las cifras macroeconómicas y un tercer elemento, un tercer dato que nos parece muy importante señalar, es que hoy por hoy los bonos globales del Perú a 10 años pagan una tasa de 2.6 por ciento a nivel mundial, es decir, los inversionistas de todo el mundo, los billones de dólares que se mueven en el mercado financiero global, tienen tal confianza en el Perú que están dispuestos a prestarnos a 10 años a una tasa de 2.6 por ciento, es la tasa más baja de América Latina. Chile tiene que pagar 3 por ciento, Colombia, México, Brasil, Argentina, todos países de economías con productos brutos internos más grandes que el Perú, tienen que pagar tasas mayores y nosotros podemos pagar estas tasas bastante bajas, dada la sostenibilidad fiscal y la solidez de las cuentas fiscales que hemos mantenido durante estos meses. Entonces, creo que son tres datos sumamente importantes que muestran la consistencia de la política macroeconómica en términos de crecimiento y de sostenibilidad fiscal. Como ustedes saben, sin embargo, como es de conocimiento público, el Poder Ejecutivo ha presentado ya hace dos meses un proyecto de ley pidiendo una delegación de facultades en materia tributaria, económica y financiera al Congreso de la República, que ahorita es materia de discusión en estos últimos días del mes de diciembre, para nosotros es bastante importante que esto se pueda aprobar en este mes, porque todo lo que son modificaciones al impuesto a la renta, si no se aprueban este año, ya no se podrían aplicar durante todo el dos mil veintidós, sino tendría que postergarse ya hasta el dos mil veintitrés. Y en el caso de los impuestos a la minería, que también es un tema importante de discusión, estos impuestos son de base trimestral, si no se aprueban las modificaciones en este diciembre, ya no podrían aplicarse, sino por lo menos hasta el segundo trimestre del próximo año o más. Como ustedes saben, reiterarles que nuestro pedido de facultades tributarias, que es el más, el que ha sido discutido más, tiene tres objetivos, el ampliar la base tributaria y convertir la informalidad, el tener un punto de vista, tener mayores herramientas para poder combatir la evasión y ilusión, que suma ocho por ciento del Producto Bruto Interno, esa cantidad muy grande de impuestos que debieran pagarse según la ley, pero no se pagan en el Perú, hay demasiada evasión y ilusión, todos los estudios muestran que este es uno de los niveles más grandes que existe en América Latina. Y en tercer lugar, tener un sistema tributario más progresivo, es decir, que pueda dar facilidades hacia los consumidores y las personas de menores ingresos y que pueda concentrar la recaudación y obtener mayor recaudación de aquellos que tienen más altos ingresos o mayores ganancias. En este sentido, nosotros queremos resaltar la importancia que tiene la propuesta de modificar el régimen fiscal minero en el Perú, el régimen fiscal minero en el Perú está en unas circunstancias en las cuales, como ustedes saben, el precio de los metales ha subido significativamente, el precio del cobre que no hace tanto era tres dólares la libra, ahora está en cuatro dólares treinta la libra. Esto significa que desde que ha habido este alza de los precios de los metales, las empresas mineras han obtenido ingresos adicionales extraordinarios sólo por efecto precio de alrededor de trece mil setecientos millones de dólares, es decir, una cifra cercana a los cincuenta mil millones de soles, y nosotros pensamos que es importante de que una parte un poquito mayor de estos ingresos extraordinarios puedan servir para que podamos atender las necesidades de hospitales, de centros de salud, de colegios, de agua potable que existe en nuestro país. Como ustedes saben, para tener cuidado con la competitividad que debe mantenerse en el sector minero, porque hay que mantener un equilibrio en este sentido, nosotros pedimos la asistencia del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional ha mandado una misión al Perú que ha emitido un informe técnico, este es el informe técnico que nos ha entregado la misión del Fondo Monetario Internacional, que entiendo que la ciudadanía y los medios quisiéramos, quisieran tener acceso al estudio completo, sin embargo, déjenme leerles que en la segunda parte del informe indica claramente que la divulgación de este informe a terceros ajenos al FMI requerirá el consentimiento explícito del Departamento de Finanzas Públicas del FMI. Nosotros le hemos comunicado al Fondo Monetario Internacional que deseamos hacer de conocimiento público este informe, sin embargo, no hemos tenido todavía el visto bueno del Fondo Monetario Internacional por un tema de revisión interna del fondo. Sin embargo, sí, el informe del Fondo Monetario Internacional nos señala muy claramente de que existe un margen para poder aumentar las tasas de contribución de la minería, ellos hacen un cálculo que suma todos los distintos tasas, contribuciones e impuestos que paga la minería, en el Perú se paga impuesto a la renta, regalías, impuesto especial a la minería y algunas otras contribuciones y el estudio, esta comparación internacional nos indica que mientras que en el Perú la minería paga cuarenta y uno coma siete por ciento de su de su margen operativo, en otros países como en Chile se paga cuarenta y siete coma uno, en Brasil se paga cuarenta y siete coma nueve, en Canadá, en Quebec se paga cuarenta y nueve coma nueve, en Mongolia cincuenta y cinco coma dos, en Zambia cincuenta y nueve coma cero, y en el Congo setenta coma siete, y sobre la base de ese conocimiento que tenemos nosotros es que se plantea como parte de las recomendaciones que podamos ampliar la contribución total del sector minero hasta en cuatro puntos, lo cual implicaría que el Perú seguiría estando con los regímenes fiscales actuales, cobrando una contribución total a la minería menor que la de Chile, que la de Brasil, y que la de los demás países mencionados, si nos mantendríamos en un nivel de competitividad en el sector minero. Sabemos que en este año ha habido ya los aumentos de precios, ha significado que hay un repunte de la exploración minera, y yo el día de ayer tuve la oportunidad de visitar una fábrica que produce equipos de perforación minera para túneles, y pensamos que sí hay la posibilidad, está claramente establecido en los estudios técnicos, de al mismo tiempo mantener y promover la competitividad minera y lograr un aporte adicional de la minería para la atención de necesidades básicas en nuestro Perú. Ese tema es un tema que, como ustedes saben, está ahora en discusión. Entendemos que hoy día la Comisión de Constitución del Congreso ha programado ese tema dentro de su agenda, y nosotros queremos insistir, hemos tomado conocimiento que el predictamen no considera la delegación de facultades respecto al régimen fiscal minero, y nos parece muy importante porque aquí hay una oportunidad de recursos significativos que es muy necesaria para el Perú. El gasto en educación en el Perú es cuatro por ciento del PBI, cuando la Constitución establece que debería ser seis por ciento del PBI. Eso implica que solo en educación deberíamos gastar dieciséis mil millones de soles adicionales. Algo muy similar pasa en el sector salud, y las necesidades en otros sectores son muy grandes, y necesitamos tener un presupuesto, un financiamiento adicional, porque lo que sí hemos establecido claramente es que no vamos a tener una política fiscal irresponsable de endeudamiento, de gasto insostenible, sino que tenemos que tener el respaldo de los ingresos para atender estas necesidades básicas. En ese sentido es que queremos insistir al Congreso de la República, a la Comisión de Constitución, que estos temas que son esenciales para nuestro progreso económico y social, y que se hacen y se proponen pensando en el futuro de nuestra nación, que puedan ser considerados y evaluados y que puedan ser aprobados en el Congreso de la República en estos días subsiguientes. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Economía y solamente precisar que estamos en estos días de debate con el Congreso y eso es lo que queremos promover desde el Ejecutivo, un debate sobre un tema que además se viene planteando desde hace muchos años, que es la reforma tributaria. Y es un debate donde podemos tener diferentes posiciones, pero son posiciones que en el marco de la democracia creo que vale la pena discutirlas y que de ninguna manera se pueden calificar como acoso. Entonces, sí queremos ser enfáticos con eso, el debate con nosotros va a ser un debate alturado y técnico sobre estos temas. Vamos a pasar también a otro punto que es el tema de salud respecto a cómo va la campaña de vacunación y las medidas que seguimos adoptando como gobierno para combatir el COVID. Adelante, ministro, por favor. Muy buenas tardes a todos, señoras, señoritas, periodistas, señores periodistas. Yo quiero en primer lugar expresar mi preocupación por el tema de los recursos para el sector salud. Yo señalé en el Congreso de la República que tenemos un déficit para poder resolver de más de doscientos establecimientos de salud. Esto estamos hablando de proyectos terminados y otros que necesitamos para poder resolver parte del déficit de infraestructura. Para esto necesitamos un incremento sustancial del presupuesto en infraestructura de cerca de doce mil millones. De verdad, no hay manera si no logramos recursos por la vía que sea, en este caso por la reforma tributaria, para poder afrontar este déficit que tenemos en infraestructura en el sector salud. Y no solamente en infraestructura, sino además necesitamos recursos para poder desarrollar la reforma en salud, que significa mayor cantidad de recursos especializados para poder abordar una política preventiva o promocional mucho más eficiente, equipar a nuestros establecimientos. El presupuesto que tenemos aprobado hasta ahora es para, digamos, mantener los establecimientos de salud, pero sin mejorar su capacidad operativa. Y todos sabemos las dificultades que tienen los pacientes cuando van a los establecimientos. Yo quiero señalar esto porque es importante que la ciudadanía sepa que en salud tenemos efectivamente una deuda pendiente para poder resolver. En el caso de la cobertura de la vacunación, creo que tenemos buenas noticias. A pesar de todas, digamos, las dificultades geográficas que tiene nuestro país y algunas resistencias de algunos sectores en relación con la vacunación, hemos logrado avanzar en este momento. La cifra que tenemos es tenemos al setenta y dos punto setenta y siete por ciento de la población objetiva vacunada con dos dosis y tenemos al ochenta y cuatro punto noventa y dos de la población objetivo vacunada con una dosis. Esto significa que en nuestro país hemos puesto más de cuarenta y cinco punto cuatro millones de dosis de vacunas. Esto, y es importante que el país lo tenga frecuente, significa que la previsión que hacíamos en el mes de agosto de letalidad de casi ciento treinta mil personas que podrían fallecer en el peor escenario de una tercera ola, se ha reducido casi en cinco veces a partir de esta vacunación que tiene que ver con el esfuerzo enorme de los trabajadores del sector salud y por supuesto, la muy buena disposición de una buena parte de la población. Las normas establecidas por el poder ejecutivo en el sentido de el mostrar las dos vacunas para acceder a espacios públicos cerrados ha propiciado, como es de conocimiento de usted, de los medios de comunicación, un incremento de la vacunación que creo que es muy bueno. Bueno, donde todavía tenemos un retraso preocupante es en la tercera dosis. Está demostrado que luego de cinco o seis meses las defensas frente al COVID pues disminuyen, sobre todo frente a estas variantes como es la Delta, como es la Omicron. Por tanto, nosotros insistimos e instamos a la sociedad peruana, sobre todo a las personas mayores, a aplicarse la tercera dosis, ¿no? Esto es un es un tema central porque si bien tenemos que la inmensa mayoría, más del ochenta por ciento de los pacientes que terminan en cuidados intensivos son personas que no están vacunadas, sin embargo, tenemos porcentaje de personas vacunadas, personas mayores que tienen algún tipo de comorbilidad, que la tercera dosis los protege y bastante, por eso es importante insistir en la aplicación de esta de esta dosis. Queremos señalar también que la estrategia planteada por por el Ministerio de Salud de Acercarse casa por casa, de estar en las plazas y de llevar el Ministerio de Salud a la comunidad es una estrategia que se va a mantener, necesitamos trabajar en fortalecer el acercamiento del Ministerio de Salud a la población y además ir diseñando con más fuerza el primer nivel de atención en el marco de la reforma del sector salud que necesitamos, que implica un tratamiento con los recursos humanos, que implica entender que necesitamos trabajar el área preventiva y de promoción con mucho más energía. Muchas veces nos enteramos que el paciente tiene enfermedades como diabetes, hipertensión cuando llega a cuidados intensivos y cuando el paciente está complicado. Somos una sociedad que todavía no previene sus enfermedades. Recién cuando nos sentimos mal, cuando se complica la enfermedad, acudimos a los establecimientos de salud. Tenemos que señalar también que hemos logrado más de dos mil cuatrocientos establecimientos de salud en primer nivel que estén funcionando y un incremento, si bien todavía no alcanzamos las metas previas del año dos mil dieciocho, pero tenemos un incremento importante en los niveles de cobertura de inmunizaciones del calendario regular. Pero respecto a las medidas establecidas para las fiestas, para año nuevo y para navidad, señalamos en primer lugar que están prohibidas las reuniones donde haya conglomeración de personas, tanto en navidad como en año nuevo, que se mantiene el toque de queda a partir de la una de la madrugada y que más allá del control que le estamos pidiendo a los gobiernos locales y a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, hay un tema de responsabilidad de los ciudadanos. Tenemos que cuidarnos entre todos porque, repito, la segunda ola que nos costó casi cien mil muertos este año, se desarrolló justamente catorce días, doce días después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, más allá de mantener las medidas que las hemos establecido en la norma, también a partir de la misma norma, ¿no? Que señalaba que el Ministerio de Trabajo debía coordinar con el Ministerio de Salud para algunas especificaciones, es que se ha establecido también que los trabajadores que laboran en espacios abiertos, que laboran en espacios abiertos, que son más de diez personas, estos trabajadores sí pueden ingresar a trabajar y pueden desplazarse, se les va a dar un carnet, de trámite que va a durar por treinta días, de tal manera de evitar cualquier tipo de abuso sobre estos trabajadores, pero además, porque claro, si trabajan en lugares abiertos, con buena ventilación, efectivamente las posibilidades de contagio son bastante menores, ¿no? Por lo demás se van a seguir manteniendo las restricciones señaladas. Hay un elemento al cual me quiero referir es a las denuncias que se han hecho en función de la falsificación del código QR y los carnet. Está claro que esto es un delito penal, el Ministerio de Salud ha tomado medidas alrededor de eso, estamos revisando y conversando con todos los digitadores, estamos cambiando las claves de acceso, pero además en coordinación con la Contraloría y la Fiscalía de la Nación están en este momento justamente tenemos dos auditores informáticos que están revisando en el Ministerio de Salud todo lo actuado para determinar si efectivamente esto se ha producido, esta vulneración del ingreso al código QR y falsificación de nombres como si estuvieran vacunados que no lo están. Esto se tiene que corroborar, pero estamos francamente investigando esto junto con la Contraloría porque, repito, es un delito penal. Y por último, hay una hay un anuncio que es bastante esperado por la ciudadanía que es la vacunación de los niños de cinco a once años que tiene que ver con el retorno a clases. Ustedes saben la posición del Ministerio de Salud es que este retorno se debe dar lo más pronto posible, obviamente hay que ver las condiciones de las escuelas, el trabajo con los maestros para que las clases empiecen de la mejor manera. Una de las de las dudas que tenían los padres de familia para el retorno a clases de los niños más pequeños era este si era conveniente o no que se vacunen. En realidad, la posibilidad de contagio de los niños tan pequeñitos es menor. Sin embargo, este ya quiero anunciar que ya se llegó a un acuerdo con Pfizer que Dijemid ya lo aprobó y en la primera quincena de enero estaría llegando estos lotes de vacunas que son vacunas distintas para poder aplicarla a los niños de cinco a once años en nuestro país, ¿no? ¿Cierto? En cuanto llegan los lotes, hay que esperar pocos días, obviamente, para distribuirlos, pero ya esto está debidamente certificado. En la primera quincena de enero vamos a tener las vacunas para poder vacunar a los niños de cinco y a once años en el país. Mientras tanto, mantenemos con firmeza la meta, a pesar de todas las dificultades, la meta de llegar al ochenta por ciento o está muy cerquita de ese ochenta por ciento a fin de año, ¿no? Y lo cual nos pone de acuerdo al porcentaje de población que tiene el Perú entre los primeros países de América Latina en llegar a estos niveles de vacunación ya ahora con este casi el setenta y tres por ciento de nuestra población vacunada, a lo cual quiero simplemente agregar que la población de mayor riesgo, que son los mayores de sesenta años, hemos pasado el ochenta y dos por ciento de esta población vacunada, ¿no? Por supuesto que esta vacunación tiene algunas dificultades en algunas regiones del país que no vamos a ocultar y que necesitamos resolver, como es Loreto, como es Puno, como es Ucayali, donde si bien hemos avanzado sustancialmente, porque eran eran la verdad regiones que estaban en el treinta, treinta y cinco por ciento, y ahora estamos con segunda dosis cerca al cincuenta por ciento, todavía siguen estando pendientes, seguimos reforzando la cantidad de brigadas en estos lugares, pero el objetivo fundamental, como ha sido el objetivo del Ministerio de Salud, es poner todos los esfuerzos por defender la vida de la población, y en eso estamos enfocados. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de salud y en relación justamente a este tema de la vacunación, queremos hoy aprovechar su presencia para presentar la campaña que tenemos planificada como gobierno para incentivar la vacunación y también generar que las personas que no quieren vacunarse cambien su comportamiento para beneficiar la salud pública. Esta campaña la hemos denominado vacunadas y vacunados unidos y cuenta con un conjunto de materiales como spots para televisión, radio, videos en redes sociales, piezas digitales, etcétera, que ustedes podrán mirarlas ahora mismo que las vamos a proyectar. No seas como William, no creas todo lo que te dicen, las vacunas nos protegen, no vacunarnos fortalece al virus, vacúnate. No seas como William, no creas todo lo que te dicen, las vacunas nos protegen, no vacunarnos fortalece al virus, vacúnate. No seas como William, no creas todo lo que te dicen, las vacunas nos protegen, no vacunarnos fortalece al virus, vacúnate al virus, vacúnate al virus, vacúnate al virus, vacúnate al virus. fortalece al virus, vacúnate al virus, vacúnate al virus, vacúnate foreverúng2. Siempre con el pueblo, Vicentenario del Perú. Señor, buenas tardes, ¿me muestra su carne de vacunación, por favor?. ¿Vacunena?. He leído que las vacunas causan el COVID. ¡Ay caballero, mejor retírese,bé que nos trabaja, pero sería una conspiración creada en el mundo! Ya sabes que mejor desaparezca No seas como William, no creas todo lo que te dicen. Las vacunas nos protegen. No vacunarnos, fortalece al virus. ¡Vacunate! Siempre con el pueblo, Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Siempre con el pueblo, Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Sí, muchas gracias. Como habrán podido apreciar, esto es parte de lo que sería nuestra campaña para incentivar la vacunación. Y además hay dos aspectos que también seguro ha podido notar. Justamente en estas campañas ya se exhibe tanto el logo como la frase de gobierno que es siempre con el pueblo. Tanto el logo como esta frase ha sido aprobada por Consejo de Ministros, a propuesta también del señor presidente. Y va a ser, digamos, los distintivos que acompañen a este gobierno en sus diferentes acciones, campañas que pueda realizar. Entonces, quedamos a disposición si tienen preguntas que realizar, por favor. Continuamos con la ronda de preguntas por parte de la prensa. Ahora, recordándoles que es una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Adrián Moscoso, del Diario Perú 21. Premier, ministros, buenas tardes. El día de hoy se informó en el Diario Perú 21 que existen dos informes técnicos del Ministerio de Educación que advierten que las iniciativas parlamentarias sobre SUNEDU son lesivas para el sector de educación superior. Sobre ello, queríamos saber si es que el ministro Gallardo ha dado cuenta hoy en la sesión de PCM sobre estos documentos. Y quisiéramos también conocer si usted está a favor de la reforma universitaria o a favor de las universidades bambas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. El día de hoy, justamente, en Consejo de Ministros se ha tratado el tema. Y nuestra conclusión principal es la siguiente. Este gobierno apoya la calidad educativa en la educación universitaria. En ese sentido, no queremos que existan retrocesos, queremos que existan avances y eso pasará seguramente, si es necesario, por hacer algunos ajustes, pero en lo que sí coincidimos el gabinete, incluyendo el ministro, es que estos dos proyectos de ley aprobados por la Comisión de Educación en el Congreso no nos parecen los adecuados para mejorar la calidad educativa. Continuamos con Daisy Portugués, del Diario La República. Muy buenas tardes, ministros. Una pregunta para usted, ministra Vázquez, sobre qué acciones concretas están tomando el gobierno para resolver justamente este conflicto en las bambas y para cuándo esperan tener una respuesta de la empresa minera sobre la contrapropuesta que presentó las comunidades de Chumbivilcas. Y para el ministro Franke, sobre el bono de 210 soles, si ya se hizo el pago a todos los trabajadores del sector público y cuándo se hará para los del sector privado. Gracias. Sí, en el caso de Minera, las bambas y el conflicto que sostienen con la zona de Chumbivilcas, desde la Secretaría de Diálogo venimos desde hace más de una semana dialogando con ambas partes, es decir, con la comunidad, a quienes incluso les hemos pedido que nos digan cuáles son sus demandas, cuáles son sus propuestas. Y lo mismo hemos hecho con la empresa minera, con quienes hemos dialogado y también nos han dado sus puntos de vista, han formalizado una oferta, eso se lo ha trasladado a la comunidad. Estos diálogos, en definitiva, muchas veces generan demoras porque llegar a un punto de consenso no es fácil. Nosotros lo que estamos haciendo es acompañar este proceso, tratar de animar a la comunidad para que revise estas propuestas que ya se le viene haciendo desde la empresa y pedir pues que se establezcan algunos puntos de consenso, ¿no? Y bueno, el día de ayer, hasta el día de ayer hemos estado acompañando a la comunidad, hoy día también ha habido en la oficina de diálogo una reunión con la empresa minera. Adicionalmente a eso, el Ministerio del Interior ha enviado al viceministro de orden público también para conversar con las comunidades. Nosotros esperaríamos que en los próximos días lleguemos a un acuerdo mínimo porque esto está perjudicando no solamente la actividad empresarial, nos preocupa mucho y queremos expresarlo, la situación de los trabajadores que se encuentran dentro de la mina. Ha habido una marcha incluso hace un par de días, nosotros recibimos a los dirigentes de no solamente de mineras como Las Bambas, sino de otras mineras que estaban en conflicto como Cerro Lindo, por ejemplo, y ellos también tienen sus propias preocupaciones como trabajadores. Hay una situación de atención a los trabajadores que se encuentran, digamos, dentro de estas empresas mineras que necesitan salir porque llevan varios días en ese lugar. Entonces, todo eso nosotros lo estamos planteando a la comunidad. Esperemos que ahora se avance con el diálogo y que en el plazo más breve posible se puedan adoptar alguna decisión porque no se puede sostener esta situación por mucho tiempo más. Sí, en el caso del pago del bono de los doscientos diez soles, ya se han hecho todas, en el caso del sector público se han hecho las transferencias a todas las unidades ejecutoras, pero eso depende de cada unidad ejecutora que hay en el Perú para hacer el pago y por lo tanto eso todavía está en proceso. La mayor parte, estimamos que ya se ha pagado, pero no se ha completado probablemente el pago. En el caso del sector privado, todavía no se ha terminado el proceso previo para el pago. Estamos en una etapa en la cual es necesario un cruce de datos de las planillas con los datos de la RENIEC para poder asegurar el pago y eso probablemente va a ser en las próximas semanas, pero todavía no se ha iniciado el pago al sector privado. Continuamos con Vanessa Sánchez, de Latina. Muy buenas tardes, ministros. Mi primera pregunta es respecto a lo que ha ocurrido la semana pasada. Queremos saber por qué el presidente Pedro Castillo pidió ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar una posible vacancia. ¿Esto no es trabajo o responsabilidad de su consejo de ministros? Además, por otro lado, si me permiten, por favor, y entendamos que la semana pasada no hubo conferencia de prensa y hay varias dudas que aclarar. Mi segunda pregunta es que se observa por parte del Congreso que no se darán las facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria. El ministro Pedro Franque ha solicitado que esto, si se dé usted también primera ministra, pero ¿qué va a pasar, qué va a ocurrir si esto no se da? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo para suplir esto? ¿Y cómo conseguirá mayor recaudación tributaria para todos los compromisos adquiridos por el presidente con la población? Y mi última pregunta, por favor, ya para culminar, es que respecto a la cantidad de conflictos sociales, ministra, y también los problemas que hay con las minas, ¿qué va a hacer el gobierno para destrabar esto y dar seguridad a los empresarios y seguir con la actividad minera en ese orden? ¿Se perderán ingresos considerables para el Perú si la minería se detiene? ¿Qué se está haciendo para que esto no ocurra o pare? Bueno, voy a contestar a las dos preguntas, la otra creo que lo puede contestar el ministro de Economía. Respecto a la supuesta ayuda que el presidente Castillo ha pedido al presidente de México, yo creo que hay que entender que entre presidentes hay diálogos siempre diplomáticos de colaboración, de ayuda mutua entre países para lograr varios objetivos, entre ellos puede ser la lucha contra la pobreza, fortalecer la democracia, etcétera. Sin embargo, nosotros también y como se ha solicitado desde el Congreso, creo que tenemos la disposición de hacer un informe desde Cancillería sobre los detalles de estas reuniones, que creo que son más bien reuniones que se llevan a cabo en el marco justamente de esta colaboración mutua entre estados y que creo que tienen toda la legitimidad que en realidad representa esta colaboración entre estados. Y luego en relación al tema de los conflictos sociales, como estamos dando cuenta, miren, nosotros hemos llegado al gobierno y hemos heredado más de doscientos conflictos. Los conflictos que se están suscitando ahora o que están expresándose ahora no son conflictos que nacen en este momento, vienen de gobiernos anteriores, de épocas anteriores, y principalmente hemos detectado que esta agudización, digamos, de los conflictos nos obedece a que hay una frustración muy fuerte de la población porque por años no ha recibido atención por parte del Estado o por parte de las empresas en cada comunidad donde hay conflicto. nos muestran que hay una cantidad de compromisos firmados e incumplidos que, por supuesto, ellos exigen que se cumpla, a pesar de que no somos el gobierno que firmó esos acuerdos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos asumiendo por eso una nueva política de atención de conflictos, que consiste básicamente en que la tensión de los conflictos queremos que sea preventiva, es decir, antes de que estalle o se agudicen los mismos, el Estado está intentando llegar a esas comunidades que tienen insatisfacciones. Hay situaciones en las que ya el conflicto ha escalado, se ha agudizado, y ahí lo que estamos utilizando como metodología es el desescalamiento. Desescalar no significa solucionar el problema, ahí tenemos que empezar a gestionar, y creo que en la gestión también hay un nuevo enfoque en donde el Estado está eminentemente presente, cumple con los compromisos, ahí tenemos varios casos donde estamos revisando las actas que se les firmaron y tratando de cumplir como Estado con estos compromisos que se han firmado. Y por eso es que les mencionaba de casos como, por ejemplo, Cotabambas, es un caso donde tenían muchos temas pendientes de resolver por parte del Estado y ya estamos en una mesa de trabajo. El caso de Chalhuahuacho también, que están en el corredor minero, ambos, el caso de Akia en Ancash, el caso de Libitaca, el caso de los ronderos de Trujillo, que también estaban en un conflicto desde hace mucho tiempo y que hemos ya formado una mesa de trabajo. El caso de los cocaleros, incluso en Puno, que también está siguiendo una metodología diferente. Entonces, como ven, estamos tratando de abordar los conflictos de diferente forma y cumplir con los compromisos, acompañar a las comunidades, asumir un rol presente como Estado. Y creo que eso va a ser importante porque el hecho de no asumir esa representación, ese rol como Estado, haría que estos conflictos se puedan seguir agudizando. Y para tener inversiones sostenibles en el tiempo, lo que necesitamos son territorios donde se gestionen mejor estos conflictos. Entonces, la respuesta es, ¿qué vamos a hacer? Gestionar mejor los conflictos con todo lo que les he explicado, pero además en este momento lo urgente es cómo desescalamos, cómo atendemos estas situaciones agudas para retornar a un clima por lo menos de estabilidad para que siga funcionando la actividad empresarial, pero para que también la población se sienta atendida. Ministro, por favor. Sí, sobre el tema de la reforma tributaria, quiero señalar que este es un tema de Estado y les quiero recordar qué es lo que dijeron los documentos oficiales del Ministerio de Economía y Finanza en anteriores gestiones. En el marco macroeconómico multianual que se aprobó en abril 2016, se dice explícitamente que un objetivo fundamental es aumentar los ingresos fiscales permanentes para financiar de forma sostenible las reformas estructurales necesarias. Abril del 2016. Ustedes ya pueden ir sacando su cuenta de qué gobiernos y qué ministros lo dijeron, ¿no? Agosto del 2016, ¿qué dice el marco macroeconómico multianual? Incrementar los ingresos fiscales permanentes. Agosto del 2017, ¿qué dice el objetivo clave del marco macroeconómico multianual? Incrementar los ingresos fiscales permanentes. Agosto del 2018, ¿no? Meta del Ministerio de Economía y Financias aprobó. Todo esto son documentos aprobados por los consejos de ministros y aprobados por los ministros de Economía y Financias todos esos años. ¿Qué dice? Que es una meta esencial. Incrementar los ingresos fiscales estructurales de largo plazo. Agosto del 2019, incrementar los ingresos fiscales estructurales de largo plazo. Agosto del 2020, incrementar los ingresos fiscales permanentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el objetivo de elevar la presión tributaria, que como ustedes saben hoy está 15%, 16% del PBI, 7 puntos por debajo del promedio latinoamericano, una cantidad es notoriamente para todos los organismos internacionales y para todos los que han observado la economía peruana, una cantidad insuficiente para poder financiar las necesidades de educación, de salud, de infraestructura que es el Perú. Pero esta es una necesidad del Estado peruano, no es solamente o principalmente una política del gobierno, es una política de Estado. Tanto es una política de Estado que el Acuerdo Nacional, me parece que ya hace 20 años, estableció como una meta aumentar la presión tributaria a 18% del PIB interno. Hoy nuestra presión tributaria es 15% a 16% del PIB interno. Entonces, no se trata, a nuestro juicio, de un tema exclusivamente de una voluntad del gobierno, sino es una política de Estado reiterada por los distintos gobiernos, por los distintos ministerios de Economía y Finanza, porque hay un problema estructural notorio, que son la falta de inversión y la falta de gasto y la falta de inversión en agua potable, en telecomunicaciones, en caminos, en educación, en salud. Y eso es a lo que buscamos con esta reforma tributaria, por eso insistimos nuevamente en la gran necesidad de que esto se apruebe y de que el Congreso de la República pueda delegar estas facultades en esta oportunidad. Gracias. Continuamos con María Estefani Tiznado, de Exitosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿es una solución entregar subsidios a la población, sobre todo con la economía tan golpeada en referencia al proyecto de ley que implementará hasta el 15% de los recibos de electricidad de las familias vulnerables? También para el ministro de Economía, ¿cuáles son las propuestas planteadas en lo tributario? ¿Se orienta a lograr mayor recaudación y cuánto se proyecta obtener la mayor recaudación en cada medida? Para el ministro también del Interior, ¿cómo van a asegurar que todos los ciudadanos cumplan con las restricciones de fin de año? ¿Y qué planes se está haciendo para combatir la inseguridad ciudadana en el sicariato? Y finalmente, ¿se considera que tiene fundada la moción de cesura contra Mari Carmen Alba? Disculpe, señorita. Como hizo varias preguntas, ¿podría repetir las primeras dos? Es una solución entregar subsidios a la población, sobre todo con la economía tan golpeada en referencia al proyecto de ley que implementará hasta el 15% en los recibos de electricidad de las familias vulnerables. ¿Cuáles son las propuestas planteadas en lo tributario? ¿Se orienta a lograr mayor recaudación y cuánto se proyecta obtener de mayor recaudación con esta medida? ¿Cómo no? Sobre el primer tema, el Perú tiene desde hace muchos años políticas en diversos sectores, en particular en el sector de electricidad, para tratar de rebalancear la carga del costo de electricidad entre aquellos sectores que pueden tener mayores ingresos y mayor consumo y aquellos sectores más pobres y de menor consumo. De hecho, el mecanismo del fose que se ha planteado modificar ya existe y ya opera y ya da beneficios a millones de peruanos. El objetivo de esta medida es reforzar esa política que ya existe hace bastantes años para poder añadir, digamos, esta calidad de poder obtener algunos recursos de quienes tienen, que son las grandes industrias que tienen una tarifa, que pagan hoy una tarifa más baja que los consumidores residenciales, de tal manera que los millones de peruanos que hemos visto en los últimos tiempos subir las tarifas eléctricas, seguramente muchos de ustedes, igual yo, igual en mi casa hemos visto subir la tarifa eléctrica con preocupación y el objetivo es que todos los peruanos tengamos una tarifa eléctrica más accesible. Entonces, no se trata de una política de subsidios generalizados, se trata de una política de hacer que el costo de la electricidad se reparte de manera, de mejor manera entre todos los peruanos. Sobre el segundo tema, nuestro estimado global de cuánto sería lo que se podría recaudar por la reforma tributaria es que podríamos llegar hasta 12 mil millones de soles al año. Este es un estimado preliminar porque, en primer lugar, hay que tener el detalle de las medidas. Evidentemente, si no se tiene el detalle de las medidas y menos de la delegación, no se podrá obtener una estimación específica. Y, en segundo lugar, se trata de un paquete porque, evidentemente, muchas medidas se conjugan, complementan o refuerzan entre sí y, por lo tanto, el estimado es del conjunto del paquete tributario que estamos presentando. Finalizamos la ronda de preguntas con Maricamén García de Huila. Un ratito, que habían dos preguntas más que había que contestar. El ministro del Interior, por favor. Disculpen. Esta mañana, en la dependencia policial de La Victoria, se ha anunciado un conjunto de medidas para la seguridad durante las fiestas navideñas. Entre otras medidas que estamos adoptando con la finalidad de que estos planes puedan cumplirse, están una mayor presencia policial en las calles. Nos estamos desplazando personal administrativo de la Policía Nacional para que trabajen en las comisarías. Y los policías que desempeñan labores en las dependencias policiales van a salir a cumplir labores de patrullaje policial en las zonas de mayor convulsión, en las zonas de mayor índice delictivo. Dos, estamos trabajando muy estrechamente con las juntas vecinales con la finalidad de tener mayor información de los lugares donde se producen mayor cantidad de hechos delictivos. Tres, queremos una política de confianza y de apertura de parte de las comisarías hacia la ciudadanía. Queremos recobrar la confianza que debe tener todo ciudadano en su policía. Entonces, mayor patrullaje, mayor número de lo que se conoce como patrullaje integrado con dependencias de serenazgo de los municipios. Nuestra estrategia se basa en una triple alianza, ciudadanía expresada a través de la Junta Vecinales y Barrio Seguro, que es un programa del Ministerio Interior, gobiernos municipales, gobiernos locales y policía. Esa triple alianza en nuestro concepto puede llevarnos a un resultado exitoso. Y esta estrategia se sostiene en dos columnas. Una es en la labor de inteligencia, porque cualquier operación para que tenga un mínimo de éxito tiene que tener información confiable. Cualquier operativo de significación que ustedes revisen van a encontrar que siempre ha partido de una labor de evaluación de inteligencia para detectar quiénes son los cabecillas, los integrantes de una organización delictiva. Luego viene la actividad del grupo de respuesta, que son las unidades operativas. Por ejemplo, la DIVIAP, División de Secuestro, Dirección de Investigación Criminal. El general Tiburcio es un policía muy comprometido en el combate al crimen y siempre está realizando operativos de importancia. Entonces, nosotros tenemos planes, tenemos objetivos definidos y tenemos un compromiso con la sociedad. En cuanto a la segunda interrogante, es muy importante, es verdad. El sicariato y la extorsión son los delitos, en mi concepto, los delitos de mayor gravedad. Hoy día, porque no solamente afectan a los ciudadanos, sino también afecta la estabilidad del país y afecta la economía. Una obra que se está realizando en determinado lugar, por ejemplo, conversando hace unas semanas con el gobernador de Huancabelica, me manifestaba que ningún contratista quería realizar trabajos en la zona porque inmediatamente eran objeto de amenaza y cobro de cupos por grupos de delincuentes que se hacían pasar por grupos subversivos y los amenazaban con explosivos. Utilizan explosivos, utilizan dinamita, granada, armas de fuego, van inclusive al domicilio de los empresarios y para pedirles cupos. Entonces, ahí hay un problema. El empresario se retira de la obra, genera desempleo, no se materializan las obras o paga el cupo, pero después ya no paga impuestos. Entonces, es todo un caos que se genera. Entonces, esto merece una respuesta y nosotros estamos debatiendo al interior del Ministerio de Interior la posibilidad de tipificar estas conductas como terrorismo extorsivo, o sea, agravar las penas y sancionarlas como una modalidad de terrorismo, porque utilizan la misma modalidad. También amenaza, amenaza, uso de explosivos, matan personas, y eso es una situación muy delicada que debe aclararse cuanto antes. Tercer punto, pensamos en algunas zonas, apuntando a su interesante interrogante, plantear al Consejo de Ministros la declaratoria del estado de emergencia inicialmente en el Callao y Trujillo, que son los lugares que más sufren de la actividad de estas bandas de delincuentes que asolan el país. En cuanto a la tercera interrogante, la señora premier va a responder. Sí, respecto al tema de la moción de censura contra la presidenta del Congreso, nosotros lo que creemos es que ahí el propio parlamento tiene que hacer una evaluación política sobre este incidente diplomático y tiene que valorar seguramente qué efecto ha tenido, si realmente ha afectado algún tema de gobernabilidad o del régimen democrático. En función a eso, ellos deberían evaluar la procedencia o no de esta moción de censura. Gracias, ministra. Ahora sí es el turno de Maricamén García, de Willax. Buenas tardes, ministros. Mi pregunta va dirigida a la premier. Según una investigación preliminar del Ministerio Público que se va a presentar esta noche en Milagros Leyva, la hija del ministro de Educación, Carlos Gallardo, habría filtrado el examen de nombramiento de los docentes a una congresista de Perú Libre y este posteriormente habría sido vendido. El ministro de Educación el día de hoy en Consejo de Ministros o en lo que va de la semana le ha brindado una explicación de lo que pasó con esta filtración del examen, teniendo en cuenta que ya pasó un mes desde esta denuncia, además de que se trata de la hija del ministro que se ha comprobado que visitaba el Minedu de una congresista cercana al presidente que es Lucinda Vázquez y que el ministro ya se presentó en el Congreso para dar información sobre este caso y que prácticamente responsabilizó al INEI sobre esta filtración. Además, mi segunda pregunta es acerca de la lista de los visitantes de Zarratea. ¿Cuándo se va a hacer pública? Ya el procurador general la ha solicitado porque hasta ahora no se conoce. Sí, a ver, respecto a la primera pregunta es una denuncia muy grave, yo la acabo de escuchar, no había escuchado esta versión. Sin embargo, miren, ahí lo que tenemos nosotros es un informe oficial de quienes estuvieron a cargo de la custodia de la prueba y además de la fiscalización que es el INEI. Y el INEI sí ha admitido ahí algunos temas que fallaron y en relación a eso ya eso se ha remitido, digamos, a la Procuraduría, a la Fiscalía para que hagan las investigaciones correspondientes conforme lo anunció el ministro también el día de la interpelación. Entonces, esta nueva versión yo la acabo de escuchar. Es una cosa muy grave, obviamente. Esperaremos saber si hay indicios o qué documentos probatorios se presentan para ver si procede una investigación. Y lo otro de la lista, efectivamente, miren, yo, como lo dije en una conferencia de prensa, yo me encargué de transmitir esta voluntad del presidente de no solamente transparentar estos temas, sino colaborar con la justicia. Ya depende de la oficina de presidencia hacer los trámites correspondientes para presentar estas documentaciones. Ahora yo sé que están pidiendo algunas precisiones. Yo creo que de manera próxima van a tener algún tipo de resultado esto. Entonces, estaremos atentos a ello. Gracias. Vamos por concluir a la conferencia de prensa. Sí, esa va a ser una consulta más a la premier Mierta Vázquez sobre la inseguridad ciudadana. 17 años. Ahora después, un hombre en la bodega de su casa, en la esquina, es asesinado también de un disparo en la cabeza delante de su hija, de su esposo y de su mierda. ¿Qué es lo que está pasando? Porque en tantos casos, las rondas vecinales, las juntas vecinales, tienen miedo, tienen temor de los sicarios que llegan y ya no es en una obra de construcción, es en la esquina de la casa cuando uno va a comprar el pan o va a comprar en la tienda. Bueno, esa es la pregunta directa. Y para el ministro de Economía y Finanzas, en el caso de la premier, el propio presidente de la República había manifestado, como una frase de campaña prácticamente, que iban a descender los sueldos dorados, como lo mencionó además él, concretamente de él y de sus ministros. ¿Cuándo esto se va a concretar? ¿O cuánto estiman que sería esta disminución en todo caso? Muchas gracias por la pregunta. Es cierto, en el Callao hay un clima de extrema violencia, eso no lo podemos negar. Necesitamos adoptar medidas cada vez más severas y más intensas. Entonces, está en evaluación la adopción de determinadas medidas que no puedo revelar en este momento, pero lo que sí tengo en claro es que existe tal situación de impunidad y de violencia en el Callao que verdaderamente exige una respuesta más firme de parte del Estado. Y nosotros tenemos ahí un compromiso. Tengo claro que el Callao debe ser objeto de una medida intensa. Converso con frecuencia con el gobernador regional del Callao, coincidimos en un... Por ejemplo, ayer visitamos los laboratorios modernos que ha donado la Embajada de los Estados Unidos para la Policía del Callao. La Central 105 del Callao también, a cargo del general Lissetti, donde tiene mapeado por completo todos los barracones. Y he podido apreciar cómo hay una vigilancia cuadra por cuadra de todo lo que es la zona de los barracones. Pero aún falta más, obviamente, y eso está en proceso de implementarse mayores equipos técnicos con la finalidad de tener una mejor presencia. ¿Qué hacer con el Callao? Bueno, vamos a ver la posibilidad de que el policía de la DINOES ingrese al Callao por un tiempo determinado con la finalidad de realizar una vigilancia permanente. Dos, a través de inteligencia, detectar lo que se conoce como caletas o zonas donde se ocultan y se guardan las armas. No es posible que cuando va un canal de televisión, un camarógrafo, salen unos muchachos y a los cinco minutos regresan con armamento de calibre, de gran calibre. O sea, quiere decir que ellos tienen el armamento por la zona. Existen bandas que cobran cupos que básicamente y una guerra de bandas con muchas muertes que eso lamentablemente viene ocurriendo hace mucho tiempo. Tenemos que ver la forma de parar eso y nosotros tenemos ese compromiso. Detalles más no puedo porque afectaría los planes que nosotros tenemos. Pero lo que sí puedo decirle, señor periodista, es que en nuestra agenda prioritariamente está el tema del Callao. No solamente por la cercanía con Lima, sino por la magnitud y la gravedad de los hechos que usted ha narrado en su interrogante. Ahora sí, damos por concluir a la conferencia de prensa. Muchas gracias. A ver, brevemente. Sobre ese tema, lo que hemos encontrado en el Estado es un gran desorden de regímenes laborales y escalas remunerativas en distintos ministerios y empresas públicas que amerita una reforma integral. Hemos visto que hay Sistema CAS 276-728, empresas públicas en las cuales los directorios fijan sueldo que a veces niveles gerenciales que pueden ser sueldos muy altos. Esto a veces en algunos casos de empresas públicas o entidades especializadas puede justificarse por el nivel de alta especialización y capacidad que se requieren en algunos puestos porque también se tiene que buscar un equilibrio que resguarde la buena gestión pública. En ese sentido, nosotros estamos abocados en hacer una evaluación integral del sistema de empleo público y en reforzar la capacidad gerencial y en función de eso es que vamos a reestructurar, vamos a pensar en reestructurar y revisar la escala salarial, la escala de ingresos públicos, incluyendo el de los ministros y de más altos funcionarios. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Entonces, la conferencia de prensa desde la presidencia del Consejo de Ministros donde se han tocado temas puntuales, entre ellos el anunciamiento de que se ha llegado a un acuerdo con Pfizer y que en la primera quincena de enero llegaría el lote de vacunas para los menores de cinco años en adelante. Además, también respecto a los predictámenes aprobados en el sector educación, han indicado que el gobierno apoya la calidad educativa y que no quieren retrocesos. Estos proyectos han sido evaluados justamente por el Ejecutivo que no les parecen adecuados para la calidad educativa y finalmente sobre la posible censura de la presidencia del Congreso, la premier Mirta Vasco ha indicado que el Parlamento tiene que hacer la evaluación sobre el incidente diplomático. Esta fue entonces la conferencia desde la presidencia del Consejo de Ministros. Adelante en Estudios. Muchas gracias, Jimena. Hemos visto entonces la conferencia del Consejo de Ministros en donde han participado distintos ministros de Estado, Salud, Interior y también Economía. En cuanto al, para ahondar y agregar a lo que ha señalado nuestra compañera Jimena Carrasco, el titular de Economía ha ahondado en la necesidad de las facultades legislativas en materia tributaria solicitadas por el Ejecutivo. De hecho, hoy a las seis de la tarde, de acuerdo a la agenda del Día del Congreso, se va a debatir, se va a hablar sobre el tema. Momento de hacer una pausa, amigos. Regresamos con más en nuestra edición tarde de TV Perú Noticias.